Magnichaters Paquetes.com te presenta el hotel Río Vallarta Tenemos un paquete de viaje que incluye Avión viaje redondo Traslados aeropuerto hotel aeropuerto Noches de hospedaje elegir Y tres alimentos, desayunos, comidas y cenas tipo buffet todos los días Paga tu viaje a meses sin intereses con tarjetas Visa y Mastercard Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada Audio Jumbo 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 Audio Jungle 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 Audio 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 ¡Gracias!